Entonces, el intervalo es muy importante. Ahora, la otra pregunta venía de lo siguiente. Raúl me decía, no quiero las escalas mayores. Digo, mira, no las aprendas. Y me dice, ¿cómo? No las voy a aprender. No. ¿Sabes por qué? Porque, miren esto, ¿eh? Él viene de un contexto de rock, ¿vale? Le dije, estás tocando pentatónicas todo el tiempo, ¿verdad? Me dijo, sí, no necesitas aprender las escalas mayores. Me dijo, ¿por qué? ¿Y por qué tú no las enseñas? Sí, las enseño, pero ¿sabes qué? A ti te va a perjudicar aprender las escalas mayores porque tienes no sé cuántos años y tienes toda la vida tocando pentatónicas y no hay por qué forzar la máquina. Lo que tienes que hacer es hackear tu información. Entonces, mira esto. Y le hice una propuesta y le fue genial. Miren esta propuesta. Se la ha hecho a varias personas, pero depende de cada uno y les ha funcionado a todos en los últimos tres años. Esa es una buena propuesta. Si tú sabes pentatónicas toda la noche, ¿vale? Estudia un poco las escalas mayores para que entiendas su funcionamiento, pero concéntrate en las escalas pentatónicas que tú has usado siempre. Entonces, cuando tú hagas una escala pentatónica, mira esto, una escala pentatónica, primero tienes que tener en cuenta, esto lo podéis ver en el módulo de mundo pentatónico, ¿vale? Pero lo voy a ampliar aquí un poquito. Si tienes una pentatónica, por ejemplo, la de do, la de do menor, porque estoy terminando en do, es como si fuera tu escala menor, pero le has quitado dos notas, ¿vale? Y si has estudiado armonía, sabes que esta menor es relativa de una mayor y esta do es relativa de mi bemol, ¿vale? Mi bemol mayor. Entonces, si esta escala menor de do tiene las mismas notas que la escala menor menos dos notas que le has quitado, ¿vale? También puedes pensar que es la escala mayor de mi, ¿vale? Pero le has quitado dos notas, o sea, la escala de mi bemol, ¿verdad? La escala de mi bemol, pero le has quitado dos notas. Y ahí está. Entonces, cuando tú estudias escalas mayores y escalas menores relativas, tú dices, esta es la escala mayor de mi bemol y la escala relativa de mi bemol es do menor, pues tiene que pensar exactamente igual, pero con pentatónicas. Es decir, simplemente estudia todas las escalas mayores, pero para ti siempre, todas las escalas mayores van a ser tus pentatónicas mayores, o sea, mi bemol mayor. ¿Vale? Y tu do menor es la escala relativa de mi bemol mayor, es decir, esta es tu escala menor menos dos notas. Entonces, cuando estudias las escalas mayores, simplemente piensas que tus escalas mayores son tus pentatónicas mayores y cuando estudias las escalas menores pentatónicas, son exactamente las mismas notas, solo que ahora en la menor piensas que esta es la relativa de esta. O sea, la escala pentatónica menor es relativa de la escala pentatónica mayor de mi bemol, ¿no? O sea, que es lo mismo. O sea, estudia mayor o menor, pero toca tus pentatónicas mayor y menor. ¿Entienden la idea, no? O sea, si tienen algún comentario por el chat sobre esto o no lo pillan, me avisan. Pero ya no piensen en las siete notas de la mayor o siete notas de la menor antigua, sino solamente en las cinco notas de la mayor y en las cinco notas de la menor antigua. Pero todo funciona exactamente igual. Son las mismas notas, pero le he quitado dos notas para que sea pentatónica. ¿Cuáles son esas dos notas? Pues ya lo podéis ver en el mundo pentatónico, ¿vale? Entonces es mucho más saludable para ese caso específico trabajar todo ese material de pentatónica y enfocarlo de esta manera. Entonces, fíjate aquí. Yo tocaba el acorde de mi y la, ¿no? Mi y la. Entonces, yo tengo pentatónica mayor de mi. Es esto. Perdón, escala mayor de mi, mira. Ahora, en lugar de tocar eso, solo toco la pentatónica mayor. Y la relativa es do sostenido menor, ¿vale? Do sostenido menor es esto de aquí, o sea. Pero las notas son exactamente las mismas, pero esta es la relativa menor. Pero por lo que está abajo, esto está funcionando, es más, te da los modos. El primero es el modo jónico. Y lo segundo es la lidio, ¿vale? Para los que estáis trabajando modos. Pero visualmente, solo toco una pentatónica. Es la pentatónica de mi mayor o de do sostenido menor. Es lo mismo. Son las mismas notas exactamente, porque son relativas, ¿vale? Ahora, cada vez que tú pienses en una escala pentatónica, pues eso, si tienes en realidad dos, en realidad están todos los modos ahí. O sea, son los siete modos, porque estás pensando en que es una escala mayor, pero le has quitado dos notas. Entonces están dentro de una pentatónica, prácticamente puedes pensar de que están todos los modos. Es posible que como te van a faltar dos notas, en algún modo, que justo una de esas notas era la principal para hacer sentir el modo más fuerte, tal vez no esté, pero da igual. En general va a funcionar, ¿vale? Va a funcionar, porque la mayoría de notas las estás tocando, ¿vale? Bien, entonces voy a poner otro ejemplo, pero en menor, ¿no? Vamos a ver. O sea, yo podría tocar, por ejemplo, vamos a re menor, ¿no? Vamos a ver. Eso estaría bonito, ¿no? Esta cuerda ya no puede más, voy a hacer un cambio ya. Vamos a ver. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Vale, pentatónica de remio. ¡Gracias! 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 De lo que toco aquí es pentatónica de re, pero lo que puedes pensar es que tú estás en tonalidad de re menor y se están montando los modos. Ahora, si tú estás pensando en pentatónica, o sea, es como si estuvieras en la escala literalmente menor de re total, o sea... ¡Gracias! 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 Esa frase estuvo buena. Entonces, acá estoy usando prácticamente la pentatónica y mezclándola con las otras dos notas que faltan, pero funciona. Entonces, ahora, si tú piensas en relativo no te va a servir porque al final estás haciendo las mismas notas, ¿vale? Entonces, el siguiente paso que tienes que hacer... O sea, entienden lo que les digo, ¿no? Si piensas en relativo no tocarías si menor sino que lo que tocarías sería un fa mayor pero no tocarías fa mayor pentatónico fa mayor completa Si lo que tú estás haciendo es tocar fa mayor pentatónico ¿Vale? Pero como nunca usas el fa mayor el acorde no se va a generar ese modo y te va a sonar siempre a menor ¿Me entiendes la idea, no? Obviamente, me refiero a que te va a sonar la tonalidad menor general porque el último acorde el último modo es tu modo aélico, ¿vale? Pero tú no tocas todas estas notas Tocas solo pentatónico ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva aliviamos el sufrimiento de tener que hacer cosas innecesarias solo hay que cambiar el enfoque no tienes por qué tocar esas dos notas que te faltan en tus pentatónicas ¿Vale? ¡Gracias! únga a ver